Bueno, la verdad es que para mí es una enorme satisfacción y os doy las gracias de todo corazón de que hayáis venido a esta presentación, porque como dije en algún mail que mandaba algunos de vosotros, un libro es como un hijo, tiene otras peculiaridades distintas que un hijo de carne y hueso, pero es como un hijo. Y entonces cuando uno lanza un hijo al mundo, pues eso es para él un motivo de enorme satisfacción que quiere compartir con amigos, con gente que sabe a la que quiere y que le quieren. Y entonces, bueno, pues este es el día en el que de alguna manera lanzó al mundo a este mi último hijo. De los hijos, de los hijos, de verdad, de los hijos de la carne, no voy a hablar porque tengo también unos cuantos, pero voy a hablar de los de papel y letra impresa. Este no es el primero, es el sexto. Yo los clasifico en hijos e hijas. Para mí hijas son las novelas y hijos es todo lo demás. Entonces, este es el sexto libro, el sexto hijo de papel y tinta, pero es mi segunda hija, es la segunda novela. Y naturalmente este libro, esta novela es para mí la más importante. ¿Por qué? Pues porque siempre la última es la más importante, no cabe duda. Pero además es también la más importante por un motivo muy especial. Y es que esta novela, esta hija, no tiene madre. ¿Cómo? O sea, los libros tienen, además del padre, que puede ser padre o también madre, que es el que los escribe, tiene como madre a la editorial, que la editorial es siempre femenina, es la editorial. Entonces, la editorial de alguna manera también cuida que el hijo esté bien arreglado, que esté bien presentado y tal. Pues esta novela no tiene madre. Por una serie de circunstancias, que no voy a contar porque serían muy largas, no he encontrado ninguna editorial que me lo quiera editar. Hay una palabra, no voy a alargarme, pero hay una palabra que lo resume todo y es la palabra colección. Dice, un libro para que una editorial te lo edite, entre otras cosas muchas, tiene que encajar en una colección. Entonces, cuando te dice, no, su libro no encaja en ninguna colección, pues ya te están diciendo que no te lo van a editar. Entonces, pues mi libro, este no encajaba en ninguna colección, porque la verdad es que es un libro un poquitito atípico. Me ha pasado, yo mis libros, todos los que he editado, los he editado por la técnica, que al final todos han tenido madre, de la técnica. Yo se lo mandaba el libro, el manuscrito, cuando lo acababa, a dos, que la sigue, no exagero, a doscientas editoriales y empecé a recibir cartas negativas, 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 hasta que de repente una me decía que sí, que se lo editamos. El primer libro que edité se llamaba El Señor del Azar y recibí una nota de una carta de una editorial que decía el señor Alfaro, lamentamos decirle que su libro El Señor Aznar, no sé, es que ahora eso uno se tiene que acostumbrar. Entonces, en este caso he dicho, bueno, pues sabes que te digo, que me lo edito yo mismo. Entonces, no tiene madre. Por buscar un paralelismo, un paralelismo mitológico, me voy a la mitología griega. Zeus, como todos sabéis, era un dios así como muy humano, o sea, muy hecho a la medida del ser humano y era un dios bastante mujeriego y tuvo muchos hijos y los tuvo por ahí, por el mundo, o sea, iba por el mundo y iba haciendo hijos de cualquier manera. A mí también ha pasado esto porque los otros cinco también son de tres editoriales distintas, o sea, que sí tenían colecciones y esas cosas, ¿no? Pero este, yo sé, seguramente sabréis que Zeus un día, de repente, tuvo un terrible dolor de cabeza. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? No sé si entonces llamarían a algún médico o no, pero de repente, de su cabeza, por arte de Biri Birloque, salió Palas Atenea con todas las armas, armada ya de pies a cabeza, de Palas Atenea, ya sabes, con el casco, con el escudo. Entonces, pues, de alguna manera, este es mi Palas Atenea, ¿no? O sea, ha nacido de mi cabeza, solo de mi cabeza. Pero, pero, hay que decir una cosa… Una madre… ¿No se oye? ¿No se oye? ¿No se oye? Yo tengo buenos pulmones, o sea, que en el caso de que no se oiga, puedo hablar muy alto. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Pero, o sea, que si no se oye, no pasa nada. Sí, sí, ya, pero algo pasa. Bueno, si os realmente se oye y estoy gritando, de repente, os atronaréis. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, decía que una madre cuida mucho, mucho, la madre ve a su hija que sale un día, echa un poco pacha, o sea, para tener ese tío, vamos a ver, o sea, así como les arreglar, dice, pero niña, ¿tú a dónde vas? De esa manera, ¿no? Y entonces lo cuida y lo hace para que vaya con detalles. Pues esta, como la ha tenido madre, como la ha tenido editorial, pues yo sé, lo he visto después de explicarlo, que tiene ciertas, no muchas, pero sí, ciertas erratas. Ciertas erratas que he intentado corregir, pero, pero no he oído, porque esto me lo he editado yo a través de Amazon, que tiene un programa muy bueno para que la gente se autoedite sus libros, pero es un programa muy bueno para la gente que sale y sale un programa muy bueno, porque es un torre con Pino, me ha costado Dios que ayuda en mi programa. Esto, ya lo he terminado, lo he leído, lo he leído, termino la primera vez, sí, pues, voy a leer, y voy corrigiendo, y tengo todas las erratas corregidas, pero no puedo corregirlas en la original. O sea, que bueno, es lo que tienes. Sí, 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 bueno. Pues te lo miras todo eso antes. Y luego tengo que decir que yo no sé cómo le salió, sigue, sigue, sigo hablando alto, ¿no? Yo no sé cómo le salió a Zeus para la satenea de la cabeza. A mí me ha dado unos dolores de cabeza, porque no ha salido de golpe. O sea, yo cuando empecé a escribir este libro, no dije, ah, tengo la idea clarísima en la cabeza, entonces ahora ya, la tengo toda en la cabeza, pues voy, me pongo a escribirlo, empiezo, pim, pom, pim, pom, pim, pom, hasta el punto final. No, para nada. De hecho, yo empecé con la idea de escribir un pequeño relato basado en unas líneas que había leído en un libro, que contaba esa historia en tres líneas, y dije, pues voy a hacer un relato sobre esto, pero esas cosas que me dijeron, ¿y por qué ya no que estamos? Y ya que estamos aquí, ¿por qué no? Y ya que estamos, y entonces vas, vas alargándolo, y entonces va, un día sale para la satenea y saca la cabeza, luego se mete para adentro. Bueno, el escudo me dolió muchísimo, y sacó el escudo con la nariz, fue Terri, y un día sacó la lanza por un ojo y las pasé canutas, o sea, yo me iba a la cama, no sabía, me iba, las ideas me venían a lo bestia, ¿no? O sea, a lo bestia, pero, pero, pero había momentos en que me atascaba, y entonces me venía en la cama, y de repente a las 4 de la madrugada me caía de la cama, ya está, ya sé cómo seguir, voy a bajar, a apuntar en 5 minutos, y los 5 minutos eran toda la noche, y al día siguiente venía a trabajar con unos ojos así, o sea, yo, he hecho polvo, o sea, que esta pala satenea me ha, me ha dado, me ha dado mis, mis quebraderos de cabeza, me ha salido a vueltas, me ha dado más escudos, menos escudos, me ha dado sus quebraderos de cabeza, pero, pero la verdad es que estoy enormemente satisfecho con, 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 con el resultado. Ah, otra cosa que pasa cuando uno, cuando uno tiene un hijo, este, sean de carne y hueso, o sean de, o sean de papel, uno quiere para su hijo lo mejor, que sea, que tengáis, que es una proyección tremenda. En los que hacemos libros, el otro día fui a la presentación de un libro de un amigo mío, y decía, yo sueño con vender un millón de ejemplares. Los que hacemos libros, los que escribimos libros, tenemos ese número mítico, un millón de ejemplares. Es decir, si gano un euro por cada ejemplar, y vende un millón de ejemplares, gano un millón de euros, ¿eh? La, la, la regla está bastante fácil, lo cual es que las cosas, pues no sean así. Es, mis otros libros, mis otros libros, les quiero mucho, creo que son muy buenos, son muy guapos, son muy vistos, un campeón, pues ya, de vez en cuando recibo todavía un talón, una vez al año, de uno de ellos, la otra novela, la otra hija, los hijos, no los lee ni su abuela. Pero las hijas se leen un poco más. Y una vez al año recibo un talón de 40 euros, que me produce una alegría inménis. O sea, es el dinero que gano más alegría me produce de eso. Que ha llegado un talón de 40 euros, invito a todos mis hijos, los de carne y hueso, a comer, a comer, como en los gábalos, y me sale calísimo. Pero, me lo paso. Pero este, el chocolate, le tengo, tengo que hacer algo para que tenga más éxito y más recorrido que sus demás. Y entonces lo he enseñado en inglés. Es decir, que no solamente he sacado la versión española en largo y tortuoso camino, sino que he sacado la versión inglesa de The Long and Winding Road. Que, luego hablaré del título, porque tiene que haber título ese, título originales en inglés. Pero, yo he dicho que no he enseñado en inglés, no he enseñado nada. He tenido la inmensa suerte de tener una traductora espectacular. Yo no sé, me ha dicho que a lo mejor venía, sí, sí, ahí está el fondo, Victoria Uriarte. Una traductora fantástica, absolutamente nativa de inglés, aunque tenga apellido sin nombre español, absolutamente nativa en inglés. Que no solamente me lo ha hecho, me lo ha hecho por un, me da vergüenza casi decir lo que me ha costado la traducción, porque ha sido nada, casi regalada. Es verdad que hemos hecho un trato. Hemos hecho un trato que de ese millón de euros que vamos a ganar con el libro en inglés, vamos a ir a medias. O sea, ella está deseando que tenga éxito en inglés. Bueno, pero me ha hecho una traducción fantástica. Yo, con el poco inglés que sé, tampoco soy quién para jugarlo, pero es que me llamaba o me mandaba un mail. Oye, tú cuando dices esta frase, en realidad, ¿qué es lo que quieres transmitir? Hay traductores que deben traducir, deben traducir a tanto la letra y traducen cualquier cosa a toda castaña y hay traducciones que da pena leerlas. Entonces, en esta traducción, desde luego, aparte de no cobrarme casi nada, aunque va a forrarse con el millón de euros que vamos a repartir a medias, ha hecho una traducción inmejorable. Algún amigo mío americano lo ha mirado a algunas partes y dice, no, no, esto está, yo no lo habría hecho, yo no lo habría hecho mejor. Entonces, bueno, pues, o sea, le tengo que dar las gracias a la, no madre, porque las madres son las editoriales, pero sí a la madrina o a la profesora de inglés o como se quiera llamarla. Y gracias a eso, como Estados Unidos es muy grande, muy grande, muy grande, voy a vender este libro en éxito espectacular. Un millón de euros en Estados Unidos va a ir al cine, cuando saque la película va a ser fantástica y ya arrastrado por la película y el éxito de Estados Unidos, pues otro millón de euros en esto que es solo para mí. Bueno, para mí no, porque luego diré esto con este dinero, salvo el medio millón de euros que le dé a Victoria, qué haré con los otros, el otro millón y medio de euros que gane. Pero, entonces, bueno, pues esto es lo que quería yo en primer lugar. También, claro, como no tiene madre, porque normalmente cuando uno publica con una editorial, aquí estaría sentado alguien de la editorial y estaría diciendo, como la editorial ha apostado por este gran autor, Tomás Alfaro, que no le volveremos a publicar un libro nunca más. Pero, pues, vengo aquí yo solo y además así durará menos. Luego nos tienen preparado una copita ahí y vamos a ponerla ahí, pero todo el, San Google dice por el aparatito que va a haber tormenta. Y entonces nos ha asustado. O sea, que voy a acabar pronto y eso. Pero quería en primer lugar transmitiros esto, mi enorme ilusión por este libro, por este hijo de papel y tinta, por poderoslo presentar y por, se me oye bien al fondo, sí, por poderoslo presentar y por poder estar con vosotros ahora y luego un ratito tomando una copita y si alguno tiene el libro, pues, estaré encantado de firmárselo. Yo creo, creo, no me lo ha dicho nunca, porque yo no soy amigo de Mario Vargas Llosa, pero yo creo que Mario Vargas Llosa es tarto de firmar libros. O sea, le dice, Mario, me firmas un libro. Y dice, ya está otro pesado. A mí no. O sea, a mí, Mario, es que es una cosa que me produce una satisfacción infinita. Así es que, si luego al lugar en los que tenéis el libro, y como ha dicho Cecilia, si luego compráis o os llega por Amazon y eso, pues, quedamos un día o mañana, lo que sea. O sea, no hay nada que me pueda gustar más que firmar libros. Pero bueno, se trata no solamente de transmitir esta satisfacción, sino de decir, hombre, un poquito, y de que va. Pero lo que pasa es que en esto tengo que ser enormemente cuidadoso, porque claro, una manera estupenda de no vender ya ni siquiera los ejemplares que hay aquí, es hacer spoiler, ¿no? O sea, decir, pues mira, va, y lo cuento, y ya me lo han contado. Entonces, hay que buscar un equilibrio curioso, ¿no? O sea, un equilibrio es decir, oye, pongo las cosas así un poquito, pero no tanto que digan ya para qué, ¿no? Entonces, bueno, pues así intentando guardar este equilibrio, pues os comento un poquito de qué va, ¿no? El libro es la vida, cuenta la vida durante 20 años, 20 años de la vida de una persona, que empieza cuando esta persona, Patrick O'Connor. El libro está ambientado en Nueva York, por eso es por lo que lo he traducido también al inglés, no es tampoco, está traducido en Nueva York, está ambientado en Nueva York. Entonces, Patrick O'Connor es, a sus 35 años, que es cuando empieza el libro, la persona probablemente con más futuro en el mundo financiero de los Estados Unidos y de Nueva York. O sea, es la estrella rutilante del futuro, o sea, el hombre, pero Patrick O'Connor tiene dentro de sí el germen, la semilla del desastre personal. Tiene una serie de frustraciones personales, familiares, que se van viendo a lo largo del libro y que no voy a contar, que tiene el germen del desastre personal. Entonces, la vida, el libro está narrado por un narrador, que es alguien que conoce a Patrick O'Connor en su tercera vida, ahora habla de las terceras vidas, de las tres vidas de Patrick O'Connor, está por un narrador que, no digo nada, porque al principio, no destapo nada, porque al principio el narrador nos dice que está escribiendo esta obra después de que se ha muerto Patrick O'Connor. O sea, que al final, se muere. Pero se sabe desde el principio. O sea, que no hago spoiler, no hago spoiler de nada, porque en la primera página ya te lo dice Oráis, que es el narrador. Entonces, la novela empieza el 11 de septiembre de 1991, es decir, exactamente 10 años antes del ataque a las Torres Gemelas, que de alguna manera está muy, muy, la trama tiene algo que ver y se mezcla con el tema, no del análisis del que pasó con los terremotos, pero sí tiene algo que ver con las Torres Gemelas. Y Patrick O'Connor es, a sus 35 años, la estrella rutilante del mundo de las finanzas en Estados Unidos. Pero de ahí al día del atentado de las Torres Gemelas es su bajada a los infiernos. O sea, es una persona que va absolutamente al desastre. Tan al desastre que acaba siendo un homeless de Nueva York. Pero el día 11 de septiembre de 1991, pasan dos cosas, que pasa en el principio de la novela, tampoco destipo nada, pero que sí van a tener una enorme influencia en lo que le queda de vida a Patrick O'Connor. Le pasan dos cosas. Primero, su compañera le deja, le deja de una manera rara, extraña, le deja plantado. Y en segundo lugar, esa es la primera cosa que le pasa, conoce a un tipo rarísimo, a un tío que también se llama Ralph de Rafael, no de Randolph, de Rafael, y tiene su importancia que sea Ralph de Rafael, Ralph Apostolos. Ralph Apostolos es un sin techo, también un homeless de Nueva York, que por una serie de razones resulta que acaba ese mismo día conociendo a Patrick O'Connor y de estas cosas extrañas, pues traba una amistad de estas inmediatas con Patrick O'Connor. Y estos dos personajes, uno que aparece en su vida en ese día y otra que desaparece de su vida en ese día, jugarán un papel importantísimo en su vida. Entonces, los diez primeros años, es la primera vida, lo que yo llamo la primera vida de Patrick O'Connor es su descenso a los infiernos. Y entonces su segunda vida empieza justo después de la atentada a las Torres Gemelas y es su vida como homeless en Nueva York. Una vida, pues, terrible, o sea, absolutamente terrible. A ver, dice, ¿y tú, Tomás, por qué sabes cómo viven los homeless de Nueva York? No tengo ni idea. O sea, la buena de un escritor es que se inventa lo que le da la gana. Y como generalmente la gente suele saber de eso, igual o menos que él, pues bueno, él lo cuenta, ¿no? Eso sí, San Google es fantástico, o sea, es fantástico. Porque tú quieres saber una estación de metro del Bronx, porque vas a hacer algo que pase en el Bronx. Y te metes y te da la estación. Entonces, tú hablas de la estación del metro del Bronx como si toda tu vida hubieses estado... Quieres buscar un sastre de Nueva York, de Manhattan. Entonces, te dices, sastres de Manhattan, Nueva York. Y tú eliges el sastre que más rabia te da y parece como si, vamos, es que no me he hecho en otro sitio los trajes en mi vida que en la Rukiko de Nueva York. O sea, es que soy el cliente favorito. O sea, pero, bueno, oye, todo esto con una cosa que iba saliéndome a medida que iba añadiendo. También tengo que darle las gracias a San Google, ya son muchas gracias, o a San... En este caso no a San Google, sino a San Word. Porque, claro, antes, yo me imagino antes, cuando alguien escribía una novela, si tenías que volver a escribir lo que habías escrito con papel de carboncillo, bueno, eso debía ser para abrirte las venas, ¿no? Casi lo dejo como está. Es que podría meter un cambio, ¿no? Quita, quita. Ahora vas para atrás, lo cambias todo y puedes, a pesar de que Pallas Atenea con su lanza te la clava en el ojo, pero te la clava menos que lo que te la clavaba cuando no había Word y todas estas cosas. Entonces, en un momento de la segunda vida de Patrick O'Connor empieza su ascenso. Por supuesto, su ascenso en una línea que no tiene absolutamente nada que ver con la línea anterior, o sea, nada que ver con su primera vida. Empieza su ascenso y para mí... A ver, esto... No es hacer spoiler. Pero bueno, es que... Bueno, lo dejo para el final, que al final voy a leer algunas culteces y entonces lo dejo para las culteces del final. Bueno, entonces empieza su segunda vida y empieza a ser rescatado, empieza a exorcizar todos los demonios familiares y traumáticos que le tenían, o sea, que le impedían absolutamente desarrollarse como persona y bueno, pues al final de esa vida, no voy a dar más detalles, pero como ya he dicho, que al principio ya se sabe que se va a morir. No dice en el libro al principio qué día se va a morir, pero el narrador cuenta que es uno de los primeros días de octubre del 2011 y dice que va a contar la vida... Entonces, cuando uno ya ve que tiene que ver con las Torres Gemelas, que lo ve desde la página 2, ya se sabe cuándo se va a morir. Pues cuándo se va a morir. Pues el 11 de septiembre del 2011, o sea, 10 años después. Y esos son los 20 años de la vida de Patrick O'Connor. Entonces, su éxito, su bajada a los infiernos, su vida en los infiernos y su exorcización. Y ya, como decían en el programa 1, 2, 3, cuando leían, decía, y hasta aquí puedo leer. O sea, ya a partir de aquí ya empezaría a hacer de spoilers. Por lo tanto, ya no voy a contar absolutamente nada más del libro. Sí que voy a acabar, y ya acabamos y nos vamos a la copita, que es lo importante. Sí voy... Estas cosas siempre, cuando uno acaba una charla de estas, ya más sobre todo si presenta un libro, que parece que es una actividad cultural y tal, tiene que acabar con lo que una amiga mía, que estaba en la política y sabía por lo justo de casi todo, tenía otra amiga suya, también amiga mía, que era un cerebrito, o sea, una persona de una cultura vastísima. Entonces, la amiga política le llamaba a la otra amiga y le decía, oye, fulanita, dime una cultez. Entonces, la amiga culta le decía una cultez, y la amiga política, pues cuando llegaba, soltaba la cultez y quedaba como si fuese una persona leída, que no era ni leída, ni nada. Bueno, no sé si era lo justo. Entonces yo digo, pues tengo que acabar con una cultez. Entonces, como siempre, ¿qué haces cuando quieres buscar una cultez? Pues te metes en internet, ¿no? Si es que... ¿Qué sería de mí, no? Entonces he encontrado dos culteces, pero la verdad, dos culteces que vienen muy bien, vienen como anillo al dedo, y de alguna manera transmiten un poco lo que no he querido contar hace un momento, que es un poco el espíritu de la obra, sin ser nada concreto. Entonces, la primera cultez es de un escritor que se llama Jean Cocteau. Dice, escribir es un acto de amor, si no lo es, solo es caligrafía. Consiste en obedecer al mecanismo de las plantas y los árboles y en proyectar semillas a gran distancia alrededor de uno. Bueno, pues tengo que decir que sí. O sea, que este libro es un libro escrito con amor. Yo diría que escribir es un acto de amor, y si no lo es, es caligrafía. Cualquier cosa que se haga en la vida sin amor es caligrafía, o el equivalente de que la caligrafía sea nada. Entonces, pues es un libro escrito con amor, y yo creo que a través de las páginas se trasluce eso, ¿no? Entonces esa es la primera cultez, ¿no? Y la segunda cultez es de un escritor español, aunque tiene un nombre que parece que no lo es, que se llama Mauricio Wiesenthal, que es un libro que se llama El libro de los Requiem. Entonces, en el libro de los Requiem, tengo que decir, no me lo he leído, ¿eh? Este libro, esta cita no la he encontrado en internet, no la he encontrado en internet, la he encontrado en el libro de los Requiem. Pero tengo que decir que empecé a leer el libro de los Requiem como si fuese a leer el no va más, y que me perdone don Mauricio. Pero me pareció un rollo macabeo. Y no lo dejé, o sea, lo dejé. A mí hay grandes obras de la literatura que me parecen un rollo macabeo, o sea, seguramente soy un asno o lo que sea, pero no sé, el Ulises de James Joyce. ¡Ay, qué maravilla! Un día dije, pues me lo voy a leer. No pude, imposible, imposible. Me abrí las venas en la página, no sé cuántos. Y dije, el Cuarteto de Alejandría, de Lawrence Darrell. Pues esto, el Cuarteto de Alejandría, una obra grande de la literatura contemporánea, tal. A ver, apertura de venas, o sea, nada. Pero, del libro de Mauricio Winsantel, leí la introducción. En la introducción encontré esta cultez, que luego me acordé y la saqué, la sacaré y lo hice todavía. O sea, la literatura es el sueño de dar vida a un libro único, irrepetible. No tanto por su valor, como porque lleva la traza personal del ser humano que lo escribió. Entonces, el ser humano que escribió este libro soy yo. Y este libro tiene mi traza personal y se le ve a la lengua. No porque tenga, o sea, cero, absolutamente cero de autobiográfico. O sea, si alguien intenta buscar algún parecía, nada, pero es que en el fondo lo que pasa es que tú eres como Patrick O'Connor, pero que todavía no te has ido a la mierda. No, 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 no. O sea, cero, así como la otra novela, la otra novela, La Victoria del Sol, sí que tenía mucho de autobiográfico, sobre todo de familiográfico, este absolutamente cero. Pero sí que es verdad que está ahí algo que mi familia me dicen, papá, sobre todo mis hijos, pues mi familia yo no puedo hablar, o sea, porque cuando hablo enseguida me dicen, ya está, ya, ya, ya. O sea, me caen, ¿qué le vamos a hacer? Cada uno tiene su sino, ¿no? Entonces, me dicen, siempre, tú escribes cualquier cosa y siempre que escribes empieza bien y lo acabas estropeando. Y lo acabas estropeando porque yo al final, cuando escribo cualquiera que tenga más de 20 líneas, tengo que hablar de espiritualidad, no nada de ñoña, o sea, cero de espiritualidad ñoña. Y entonces, este libro es un libro donde en ese que lo has estropeado, cambia la segunda parte porque la segunda parte no me da la gana, ¿no? Es que si cambia la segunda parte ya no soy yo, o sea, porque es un canto, yo creo, a la misericordia de Dios, a la labor sanadora o a la función sanadora del perdón y de la reconciliación con uno mismo y con los demás. Y bueno, pues es un poco la traza personal del ser humano que lo escribió, pues es un poco lo que yo soy, o sea, lo que a mí me mueve en la vida. Y nada más, con esto, pues otra vez agradeciéndoos vuestra paciencia estar aquí un ratito conmigo esperando que me ayudéis a vender el millón de ejemplares. O sea, a ver, ¿se podría hacer? ¿Por cuántas veces hay que elevar? ¿Cuántas personas habrá aquí hoy? ¿60, 30, 20? No, no sé cuántas. ¿A qué potencia hay que elevar 20 para llegar a un millón? Sí, joder, se está chupado, ¿no? O sea, ya a partir de ahora ya, o sea, lo que sí os pido, entonces ahora, fuera de bromas, que lo leáis, que si os gusta lo recomendéis, claro, por supuesto que lo compréis, pero bueno, si lo leéis porque alguien os lo presta no me importa nada, que lo recomendéis y que si no os gusta, o si os gusta, o si queréis, pues me hagáis llegar vuestros comentarios, que pueden ser de cualquier tipo, ¿eh? O sea, estoy acostumbrado, ya digo, o sea, a mí cuando alguien me dice, esto es una castaña, digo, no, es bastante suave con lo que me dicen en casa, o sea, que no me enfada nada, no me cabrea, o sea, que, y al contrario, estoy encantado de que la gente me va a llegar sus comentarios. Tengo que decir que salvo alguno que otro, que ha habido, alguno de ellos durísimo, pues en general ha sido entre buenos y muy buenos. Así es que nada más. Muchas gracias. ¡Aplausos!